Ahora sí plantel completo, semanas atrás pudimos presentar a nuestro equipo de primera línea, por llamarlo de alguna forma, a los directores generales que son Café Azar en Cultura, Víctor Cáceres en Coordinación y Daniel Ibarrona en Turismo. Y ahora también quisimos presentar a otros directores que se van a hacer cargo de espacios importantísimos, íconos también para posadas. La profesora Laura Romero ha sido elegida para dirigir la Escuela Superior de la Escuela Municipal de Danzas de María Luisa Adolfo de Zambrano. Así es, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Orlando Martínez es el nuevo director del Paseo Cultural La Terminal. También hombre de carrera, hace muchos años está trabajando ahí y ahora tiene la oportunidad desde una dirección de ser mejor aún ese espacio. En la Casa de la Cultura del Bicentenario de Itaembe Miní, va a estar la profesora Sonia Echeverría, que también ya estuvo años anteriores al frente de la dirección y ahora regresa a un lugar que casi, casi que le pertenece, pareciera. Después no está presente acá, en el multicultural de la costa va a estar la profesora de danza Luisa Vigo, que también ha trabajado ya como directora de Cultura Municipal en otra dirección, en el Areco, creo, y viene ahora de Turismo Provincial, la hemos recuperado para nosotros. Ella es agente municipal, así que está en su casa. ¿Conjetivos cuáles son? Los objetivos es empezar a trabajar a partir de febrero con cuestiones sencillas que atienda mucho, digamos, sobre todo a los barrios. Vamos a sostener todo proyecto que haya funcionado bien, digamos, como por ejemplo los talleres, hay cerca de 30 y pico de talleres diseminados en el centro de posadas y también en los barrios de toda la ciudad, digamos, en todos los rubros, danza, canto, artesanía, repostería, costuras, todos los rubros están cubiertos y funcionan muy bien. O sea, la gente los acepta y de buen grado entonces son cargos de talleristas que están bien pagados, saben ustedes, todo esto lo sostenemos con otros impuestos. Cuando se usan esos cargos que están muy bien pagados, las actividades están muy bien pagadas y cuando no se usan decimos, bueno, listo, cambiamos los objetivos para algo que seguramente pueda ser mejor aprovechado por una visión que quizás no la tengamos nosotros. Nosotros, nuestra visión nunca va a ser completa, lo que queremos es compartir la visión de los vecinos y que juntos con ellos podamos elegir qué es lo mejor para todos, qué es lo que más se quiere en los barrios de posadas. Muchas veces pensamos que porque la costanera está repleta de gente, el centro está repleto de gente, nos olvidamos de los barrios. Pero la cuestión en realidad no es así, la costanera en general está repleta de gente de los barrios. El que vive en Bolívar y Colón, poco y nada va a la costanera. ¿Costo cero para los talleres? Costo cero para los talleres, tal cual. Pero de cualquier manera queremos trabajar in situ en los barrios. Por ejemplo, las propuestas de verano que ya anunciamos, tenemos cine en los barrios todos los sábados que se va a ir instalando en cada barrio de posadas. Villa Lanuy también, Villa Cabello, San Jorge, donde sea. El tercito Chucuchucu comenzó en la costanera, siguió en la cascada, pero ya va a estar ahora en Itaimeviní, después en Villa Orquiza, después en las playas de Villa Lanús. Sí, ya conocía porque fui directora en la gestión de Franco, así que ya conozco un poco el ambiente, el barrio, la gente. Y bueno, todavía estaba todo en stand-by porque empezamos recién, ¿no es cierto? Ahora se va a dar actividades, se va a enseñar a los chicos que tienen que rendir, que eso es muy importante porque hay chicos que no tienen para pagar y tienen que rendir. Así que tenemos una profesora que se dedica a enseñarles. Eso empezará el día de febrero. El viernes, tenemos el viernes 17, tenemos el tema del trencito, que es un lindo paseo para los chicos. Hay chicos que no se fueron de vacaciones, entonces pueden aprovechar y darse un paseo en la ciudad y viste que a los chicos les gustan esas cosas. Así que bueno, y de a poquito vamos a ir organizando, se van a organizar también las actividades, ¿no es cierto? Que estaban todos, vamos a tratar de dar unos cines para los chicos, inclusive se va a salir después a los barrios, pero mientras tanto voy a tratar de organizar con el señor Benito, el señor Víctor, vamos a tratar de organizar los cines para los chicos, para esos chicos que no se fueron de vacaciones, que tengan una tarde amena y que puedan ver algo de películas. Esto es para esta temporada de verano, de vacaciones, y ya están proyectando también para lo que resta del año. Sí, 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 vamos a empezar a proyectar. Primero vamos a organizarlo y después vamos a proyectar todo el año. Ahí siempre se trabajó mucho, se hizo muchas actividades, así que empezaremos de vuelta a darle, brindarle el espacio a la gente de Itaimbe Miní y también a las otras personas de otros lugares. Bueno, casi una ciudad aparte, Itaimbe Miní tiene de todo en ese lugar. La gente colabora, se presta. ¿Cómo encontraste vos el centro después de una gestión en la que no estuviste? Bueno, dentro de todo encontré bien la gestión, los chicos que trabajan ahí, muy amables, muy amenos, algunos le conozco, otros no, pero bueno, vamos a tratar de llevar en paz y bien la casa. Bueno, y la gente se presta, colabora, los vecinos, participan de las actividades. Sí, 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 la gente participa, la gente inclusive le gusta. ¿Por qué? Porque en vez de ir al centro y tener que pagar pasaje, tener que pagar un lugar, pueden hacer las actividades ahí. Sí, o sea, es importante, muy importante en la casa. Bueno, Sonia, gracias. No, de nada, hasta luego.